Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñare a conseguir este amigo de hombro de peluche de un ojo gratis en roblox, ingresa a este juego que te dejare en la descripcion y comentario fijado, cuando hayas entrado, para conseguirlo, deberas jugar 240 minutos al juego, en total son 4 horas, cuando hayas completado los minutos, deberas darle el boton que dice reclamar gc, y te aparecerá el cartel de compra, cuenta con 200 copias, asi que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos.